Hoy, mientras existan los señores o niños de oro, te aporirá la totalidad. Esta es la tercera generación, señoras y señores. De ahí han salido muchos niños que ahora son adultos, jovencitos. Señorita, que siguen hablando, tú cantada por otras instituciones turmenteras. Y se sigue formando más generaciones de pequeñitos. Como me decía la niña que está bailando, me han puesto su sombrerito. Dice, yo nací en hoja, me gusta la tunantada, pero no tengo vestuario, me decía. La pequeña, que está con su sombrero naranja, que desde no ha estado recién, dice que le gusta bailar tunantada, pero no tiene vestuario, señoras y señores. Ojalá sea posible para poder lograr un vestuario para esa pequeña que ama la tunantada. Miren cómo baila, cómo goza, porque no es obligación. No baila en las fuerzas, no baila porque le gusta, baila porque lo siente. Y porque dice que ella nació en hoja, y es hojita. Le gustaría bailar en hojinita. Ahí le está bailando ella con su hojita de pegue. Y ya el doctor me ocio se le ha sacado la cojita y le ha brindado un sombrerito. Y ya el doctor me ocio se le ha sacado la cojita y le ha sacado la cojita de pegue. ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡El aplauso fuerte! Son niños que bailan porque les gusta. Son niños porque bailan las tunantadas, porque la aman y la quieren.